jajaja hola chicos que tal como estan sean bienvenidos al canal yo soy NaimerJV y sean bienvenidos a HAPPYWILD si chicos voy a traer el HAPPYWILD en 3 semanas y bueno espero que les den mucho apoyo y bueno vamos a comenzar con los niveles que hace la gente vamos a ver lo mejor rankeado que esta aqui vamos a ver el primero se llama TEST EXPLOSIVO HD asi que vamos a darle estoy demasiado demasiado animado vamos a ver como es esto vamos a ver como se nos da porque yo no he jugado para nada HAPPYWILD y ahora si pensaba que se me queda la pantalla en azul a ver TEST EXPLOSIVO HD ok ok un cohete normal si explote normal ok power 9 ya del 1 pasamos hasta el 9 una TNT ok una granada para atrás vamos echando para atrás vamos a ver por si nos da o por si nos daña un C4 un C4 esto es obra de Alibaba en serio esto es obra de Alibaba ahorita lo voy a buscar en serio a ver salta salta hijo mio salta la pared invisible ahi esta ahi esta ahi esta vamonos misil ok misil ahi va ahi va misil misil ahi esta el hueco de ok vamos a ver vamos a saltarlo tu puedes le vamos a poner un nombre te vas a llamar JUAN Juan tu puedes hacerlo tu puedes hacerlo puedes lograrlo todo lo que te proponga ok nitroglicerina explota wow 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 ese hueco si cae igual lo ha sido si voy a ese hueco no me la juego no 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 pensaba que iba bueno pensaba que me caia en el hueco en serio pensaba que me caia el hueco y entraba en un vacio existencial ahi no se que me invento HMX el hueco es esta de ok poder wow ok WTF puta pared invisible porque hacen estas paredes invisibles por dios a ver vamos nooo se muere Juan se muere Juan se muere Juan 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 muévete de ahi Juan muévete de ahi Juan 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 muévete gracias salimos de ahi salimos de esta Juan salimos de esta y lo vamos a hacer vamos a ver ehh bunker jun... booster perdon iba a decir junten pero era bunker... booster ok esto es ya ya ALIBABA que penses esto es obra tuya no? esto es cohetes son obra tuya no 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 para nada esto ya no es pero muy pientes puto árabe mierda peñate puto americanes ok este ya despues de esas palabras con ALIBABA que se fue para el coño queda ok ok vamos a seguir vamos a seguir ok bomba nuclear nos morimos todo esta blanco puedo ver la luz ahhh soy idiota pero no importa jajaja soy un idiota feliz que se le enreda la lengua a veces pero igual ok bomba nuclear atómica no se estamos muertos esto es el cielo pa no todavía tenemos luz coño a ver vamos Juan vamos que lo podemos lograr vamos si es el bomba esto si es obra del IBABA esto si es obra del IBABA a ver no 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 si si no puedo mover ok vuela vuela mi tipo tiene creacion bueno no es mi creacion esta del IBABABA siempre se la pasa explotando cosas enserio a ver a ver what dale dale Juan Juan muérete Juan 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 nos morimos ok ok eso es que una bomba nuclear atómica no se Hiroshima en serio fin ganamos ganamos o nos morimos ganamos o nos morimos ganamos o nos morimos ganamos si ganamos WTF el nivel este es explosivo HD WTF vamos a ver eh pokemon go demo pokemon go coño vamos a ver pokemon go demo ok en azulito vamos a ver hay un charmander un charmander dame un master volar dame un master volar dame un master volar dame un master volar para que voy a usar una master vol para capturar uy disparo perfecto besever pero ah si lo capturé disparo super perfecto y ya ganamos ganamos ok es el pokemon demo eh un no se en serio no se pongo fight uno vamos a darle pongo fight ok bienvenido a pongo de lucha ok lucha de pongo no uff lo escribe no se ni como lo escribe no se ni como lo escribe WTF vamos a ver a pasar vamos vamos despacito what me tiro un bebe me tiro un bebe en serio me tiro un puto bebe yo digo que era un bebe pero no se no lo llega a ver bien ok esto es esto es la lucha libre mexicano a ver a ver vamos a ver vamos a hacer el gusano no me partieron bueno vamos a darle porque yo soy muy orgulloso y me voy a pasar esto como que me llamo nightmarejv bueno no me llamo nightmarejv pero igual jajaja a ver vamos a pasar a este pequeño niño no en serio ok esa ronda fue de calentamiento vamos a darle vamos a darle vamos vamos y vamos ok lo pasamos lo pasamos lo pasamos vamos vamos a ver esto es un bebe me esta tirando un bebe en serio como se puede ser tan malo tan mal padre a ver oh si oh esto es para mayores de diecia no mentir jajaja pero ya deja eres un telófilo a ver eeeh vamos oh no 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 uf 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 ok ok esto es bastante ergonómico para saltar así con la cabeza adentro uuuh tengo un palo un palo a ver en serio vamos a ver ya ya ponte serio ponte serio vamos a hacer el gusanito vamos a hacer el gusanito ok eeeh señor señor pide un paro vamos a ver el gusanito vamos a hacer el gusanito eeeh una gorda la gorda a ver eeeh what the fuck me tira sandia soy indestructible bitch huela mi trasero no 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 huela mi trasero eeeh 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 pfff le quite la cabeza era todo lo que quiera hacer no es que me oliera el trasero pero igual a ver vamos oh da la madre sirveme de caballito vamos de 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 plataforma eres mi plataforma bella hermosa ah o a 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 vamos 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 a hacer el gusanito por favor si pasamos eso por favor en serio tiene un niño capturado yo te salvaré vamos a hacer el gusanito vamos a hacer el gusanito what the fuck santa por que matas a los niños what por que mataste a ese pobre niño en serio ay me clavo el tenedor en el culo en serio yo soy yo soy un retrasado infantil no se vamos no 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 como sería como será tener un oh ok tengo un tenedor en el culo pero no importa no importa vamos a dar saltitos 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 vamos esto me hace contrapeso si con un tenedor en el culo me lo va a pasar ok ok esquive la mesa como una persona puede tirar una mesa ok este ok ok no podemos hacer el gusanito aquí así que vamos a cargar todo vamos ahi esta yo se que todo duele yo se que todo duele me esta doliendo verlo así con el tenedor en el culo ah ah vamos ahi esta ahi esta vamos 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 WTF me va a tirar un estereo uy ya me saque el tenedor mas o menos se tiro se tiro el estereo a si mismo coño en serio vamos a ver ya me saque el tenedor del culo ahora si puedo hacer el gusanito vamos a hacer el gusanito WTF tu que estas cagando ahi tu que estas cagando ahi no uy de la que me salve de la que me salve me quitaron el casco pero no importa que que no voy a insistir mas con este juego en serio en serio en serio en serio ya 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 a ver vamos a jugar otro nivel ya que se nos hizo largo ese y no lo logramos pasar así que vamos a darle con laser ninja 2 vamos a ver como es esto que es esto por dios a ver ah no en serio en serio a ver a ver yo soy malo para uff bueno a laser ninja 2 no lo vamos a jugar porque es demasiado jodido vamos a ver ehh vamos a ver ok vamos con el hijo vamos con el hijo lo podemos lograr lo podemos lograr una mierda a ver yo se lo que hay que hacer yo se lo que hay que hacer yo sepo mucho vamos a ver ok hijo lo podemos lograr si papi lo podemos lograr vamonos vamonos hijo por favor no 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 ok 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 la tercera es la vencida la tercera es la vencida hijo lo podemos lograr vamos a agarrar vuelo y vamos lo estoy haciendo no se ni como vamos 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 siiii vamonos en serio vamonos y bueno chicos voy a dejar el video hasta aquí y bueno nada más espero que te ha gustado el video si es así reventar el botón de me gusta comparte el video con sus amigos si les gusta y pueden suscribirse a mi canal ya que es totalmente gratis mis redes sociales están debajo aquí en la descripción y nada más yo soy nightmarejb nos vemos en el siguiente video un saludito y hasta luego adiós y